Oigan, vamos con Emilio Osorio. Sigue la controversia de Emilio y es de verdad bien fuerte todo lo que ha vivido, que él no sabe, ¿va? Él no tiene idea de lo que está pasando en redes sociales, pero se ha puesto heavy el asunto. Hay una situación que quiero comentarles y quiero analizar, y tiene que ver con que Apio Quijano, el Apio Quijano, mandó pedir, él ya lo explicó, él mandó pedir, ahora que salió el domingo, si se le habían olvidado cosas dentro de la casa, pues que se las mandaran, porque eran sus cosas. Desde una chancla, no sé, un cepillo de dientes, no sé qué se le pudo olvidar, pero él les dijo, oigan, si se me olvidó algo, pues no sean malillos, mándenmelo. Nunca especificó que fuera una pantufla, nunca especificó que fuera la pantufla, nunca. Pero, cuando les dicen a los habitantes, los habitantes creen que son las pantuflas de Apio, y empieza un rollo de, qué miserable, si se llevó su plancha, si se llevó su protector solar, y todo lo que mencionaron, todo era de Apio, él lo compró, él lo llevó, pero le empezaron a mandar mil insultos y mil cuestionamientos del por qué, cómo se atrevía Apio a llevarse sus cosas. Y entonces, Apio ya lo explicó, encontraron las famosas pantuflas, sí las encontraron, y Emilio, enfurecido, las mojó en la alberca, y así las entregó a producción. Tengan, estas son las pantuflas de Apio, que tanto están hingando. Y a ver, aquí ocurre una situación, porque la gente dirá, oigan, pero cómo la hacen de emoción, o sea, cómo la hacen de emoción, este, de, 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 de unas pantuflas. O sea, ¿para qué la hacen tanto de, de jamón? Dice, eh, la gente. Otros dicen, oigan, no se vale lo que hizo. Pues resultó que esto termina en un regaño impresionante, bueno, un súper regaño por parte de la producción, y por parte de la jefa, que la jefa es la vocera de la producción de la casa de los famosos. Y hay varias razones que son importantes señalar aquí. Esas pantuflas que él moja, y entrega, y desdeña, eran patrocinadas. Fue un regalo patrocinado. Fue un regalo que les hicieron a los habitantes. Y ustedes no están para saber, ni yo para contarles, pero todo lo que tenga que ver con marcas, tiene que cuidarse muchísimo, en cualquier programa. Porque son los que están anunciando, y su logotipo nunca debe de ser, ni maltratado, ni despresteado, ni desdeñado, como acaba de suceder. Si a esto le sumamos que Emilio cometió un error como Pedro Sola, y en lugar de decir Powerade, dijo Gatorade, súmenle este arranque de ira que tuvo Emilio, de agarrar estas pantuflas, que si no me equivoco son de sedal, mojarlas, y decir, ¡ahí está! ¡Ah! ¡Cómo friega con sus pantuflas! O sea, a nivel empresarial, a nivel económico, lo que hizo Emilio sí puede pesar, porque es un patrocinador del programa. Por eso es que si ustedes ven estos videos donde dicen, ¡es que lo regañaron! Y gente que dirá, ¡ay, pero por qué no hizo algo tan grave! A nivel producción, Casa de los Famosos, sí es grave. Sí, sí lo es. Si ustedes han visto, por ejemplo, estos suéteres que traen azules, que parecen como personas bajitas, ¿no? Los vuelven muy bajitos, muy chistosos, se ven chistosones, ¿no? Porque aparte es como un pachoncitos y así. Tienen un patrocinio enfrente. Y así hay muchas cosas patrocinadas, como el micrófono con el que usaba para el Resulta y Resalta, este, ¿cómo se llama? Wendy Guevara, ¿no? Brenda Ramírez nos envía cinco dólares. Saludos, Alexito, desde Austin, Texas. Soy Farandulera Silenciosa. Saludos al producer y Tomasito. Hola, Brenda. Gracias por romper el silencio hoy. Mira, y estás en la pantalla. ¡Qué manera de romper el silencio! ¡Tú muy bien! ¡Tú muy bien! Y acá también nos volví a enviar, nos envió un súper sticker, también con valor de cinco dólares. Gracias, muchas gracias por este cariño del día de hoy. Y ya les digo, tenganme, nomás tenganme poquita paciencia de cachar sus comentarios, porque la verdad es que cuesta trabajo, este, leer todo. Ok, Elizabeth del Naja, y se llena la boca diciendo que Jorge es el protegido de la producción a quien hace endejada tras endejada son los Team Infierno, y no tiene ninguna consecuencia. Me encanta que te autocensuraste como yo. ¡Tú muy bien! Tú sabes que en este canal así nos manejamos. Me gusta, me gusta eso. Gracias por tu comentario. Se dice pantufla. Se dice pantufla. Sí, pues sí. ¿Qué más? Ay, mira el ganso. Dice, el ganso nos envía 20 pesos mexicanos y nos dice, ese niño tiene mala entraña. Dice cosas feas. Ese comentario no le va a gustar a New York. Se los apuesto. Que no lo vean New York. Que no lo vean New York. Sonny Cruz, saludos jovenazo desde la isla del encanto. Saludos a Puerto Rico. Oigan, nos ven de todos lados. ¿Qué onda? ¿Qué les pasa? A ver, Diana Mayela Montalvo, Team Cielo, Princesa Susy, ayer salió Jorge en esta historia, me suena. Qué innecesario mojarlas, dice Alexis Sánchez. Opino lo mismo. No había necesidad de hacer eso. A ver, Raquelita Vaca se le metió el chuki a Emilio. Ok, a ver acá. Esperen, aquí estaban diciendo algo de Mercado Libre. ¿Dónde está? Acá. Parlet. Ponchillón hizo lo mismo, despreció unos tenis que envió Mercado Libre. Es que en serio, no están midiendo las consecuencias de sus actos, ¿no? Ya andan muy perdidos. Ok. Dice Sole Soledad, en el reglamento del programa dicen que al que daña las posesiones ajenas tiene que ser sancionado. En Estados Unidos expulsaron a una chica que dañó un cepillo electrónico de un compañero. Oh. O sea que si le escarabamos y hacemos más mitote, Emilio tendría que ser sancionado por lo que hizo a una pertenencia de Apio Quijano. Saben que yo siento que no lo van a hacer y les voy a decir por qué no lo van a hacer, porque tendrían que pasar las imágenes y ahí saldría afectada la marca. Como lo que afectó tiene la marcota ahí, entonces creo que no lo van a hacer, ¿eh? No lo van a hacer por eso. A Emilio le salió el onirquito. Emilio merece un castigo. Ok. A ver, espérenme. Es que les digo que esto es una locura. Lupita Reyes dice el respeto a las cosas ajenas es la paz. Coincido contigo. Por dos. Eh... La pro... Ay... Aguántenme. La señora de las galletas dice la producción tampoco midió las consecuencias de darle tantos lideratos a Jorge. Quemó a los patrocinadores nomás por protegerlo y mantenerlo dentro. Ay, señora de las galletas, no coincido. Creo que no tiene nada que ver. Creo que se está mezclando la gimnasia con la magnesia. Eh... No, porque pues ahí sí ellos hicieron el concurso como tenían que hacerlo. O sea, la idea de hacer el concurso se hizo. No tienen que ver la marca. La marca creo que en mi punto de vista no tiene nada que ver. Aquí sí, porque está despreciando un regalo y está haciendo como si eso fuera cosa menor. ¿Me entienden?